Bienvenidos a apasionados del fútbol, hinchas hasta el tuétaro, sujétense los cinturones que aquí comienza FUTBOL A MIL Próspero su reclamo y ahora regresa a la primera división, el TAS da la razón a BINACIONAL, equipo que ya se veía descendido Bienvenidos a FUTBOL A MIL, hinchas hasta el tuétaro, vamos con el detalle de esta noticia, pero antes los invitamos a suscribirse al canal, dejar sus valiosos comentarios y compartir esta información FUTBOL A MIL BINACIONAL, regresa a la primera división, luego de que se conociera que el Tribunal de Arbitraje del Deporte TAS, falló a favor del Poderoso del Sur, por los reclamos que presentó respecto al descenso de la Liga 1 Betson 2021 Con ello, el gran perjudicado es Cusco FC, que se vio afectado con la resta de puntos y seguiría a la segunda división La resolución del TAS modificó el resultado que se le otorgó al cuadro cusqueño por 3 a 0 frente a Cienciano en un partido correspondiente a la fase 2 de la Liga 1 Betson Como se recuerda, el conjunto negro y dorado acusó supuestamente irregularidades cometidas por el cuadro cusqueño, luego de que en primera instancia empataran 2 a 2 Días después, las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol determinaron como ganador a Cusco FC Esos puntos les sirvieron para salvar la categoría No obstante, con la resolución del TAS, el puntaje y las posiciones de la tabla acumulada de la zona baja de la Liga 1 Betson sufren estos cambios La resolución del TAS genera modificaciones únicamente en la zona baja de la tabla acumulada 2021 El equipo Cusco FC, tras la última fecha del torneo del año pasado, terminó con 25 puntos Pero ahora, deberán descontárseles 2 unidades, por lo que se quedaría con 23 puntos Y con ello, pasaría a ocupar el puesto 17 y descendería de manera automática para disputar la Liga 2 2022 Mientras San Martín, se movería a la casilla 16, con lo cual tendría que disputar la revalidación Un tema pendiente por resolver por parte de la Federación Peruana de Fútbol Y Binacional, el más favorecido, pasaría al puesto número 15 Y con ello, se quedaría en la categoría máxima del fútbol peruano La primera división, la Liga 1 Betson Entonces amigos, eso es lo que acaba de determinar el TAS Dándole la razón al equipo del Poderoso del Sur Y con ello, lo estaremos subiendo nuevamente en la primera división del fútbol peruano Hasta aquí esta noticia, esperamos les haya valido Y nosotros estaremos con más información del fútbol peruano en cualquier momento No se olviden que estaremos con la transmisión en vivo del partido amistoso de nuestra Rojiblanca Cuando enfrente a Jamaica a las 8 de la noche en el Estadio Nacional En esta transmisión, la narrativa en vivo aquí en tu canal Fútbol a mil hinchazas del tuétano No se lo pierda, ya están invitados Y nosotros nos vamos, nos despedimos Siempre recomendándoles que se suscriban al canal Activando la campanita de notificaciones Dejen sus valiosos comentarios Y compartan esta noticia Cuídense mucho y nos vemos en otro video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina